Hoy estamos cumpliendo una actividad más en este mes rosa, denominada Dona tu cabello y regala una sonrisa a las pacientes con cáncer de mama. Bueno, sí, feliz, súper contenta por la receptividad de las mujeres y hombres del municipio de Ibarren en el cumplimiento de esta actividad. Una actividad que nos llena de muchos sentimientos en virtud de que nació esta iniciativa producto de los encuentros con estas pacientes oncológicas que lamentablemente, producto de algunos tratamientos, lamentablemente han perdido su cabellera. Y bueno, ocultan esa adversidad a través de un pañuelo o una pañuelita. Entonces, bueno, nos reunimos un grupo de compañeros del instituto, asimismo otros compañeros estilistas, Aníbal Palacio de Peluquería, Alta Peluquería y Spa, el compañero Darwin Trejo, quien elaborará las pelucas. Y bueno, construimos esta bonita actividad. De verdad que un orgullo para mí sentir tanto apoyo de nuestro pueblo del municipio de Ibarren, bueno, una vez más cumpliendo las políticas integradoras de atención humana, feminista de nuestro alcalde Luis Jonás Reyes Flores, que bueno, nos pide día a día transformar nuestra gestión, transformar lo que hacemos, crear iniciativas que vayan en pro y en beneficio de nuestra colectividad. Hacer un llamado, vamos a continuar recibiendo las prensas desde el Instituto Municipal para la Mujer y Igualdad de Género y en los próximos días, con el favor de Dios, estaremos haciendo entregas de estas pelucas para llevar alegría a esas mujeres que tanto lo necesitan.